Mírate a esos sujetos, predica del amor Vivan por ahí diciendo que se envía el Señor Dicen que intentan ayudar a los demás Se pasan el día pidiendo, pero ellos no han de hablar Vende tu alma al diablo 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 Son seres que luchan en contra del pecado Mi sexo, mi droga, deprima ni un trago Pero luego ellos se ponen cardíacos El cáliz de la sangre y el vino de plato Vende tu alma al diablo 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 ¡Gracias!